Atado a tu juego Yo disparo primero Alimento mi ego Sin error, con acierto Si me miras y no quieres ver Lo que tú me obligaste a crear Siento si yo al provocar Te hago volver a rezar Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que aún no me has dejado ser Ahora que ha vuelto a amanecer La luz me ayuda a ver Que en el infierno quiero arder Arde Arde Atado al juego Siempre disparo primero La luz me obliga a ver Que sigo en el infierno Y yo solo quiero arder Yo solo quiero arder 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 ¡Gracias! Que este juego acaba de empezar Y no, no puedes atraparme No, yo sé cómo escaparme Ya no me queda tiempo y te vas acercando más No tengo miedo a que tus besos vuelvan a atacar No quedan más palabras que me puedan herir Ese filo de tu boca va directo a por mí Ya no, hoy no Me quedo intacto aguantando los golpes Porque ya no hay dolor No quedan más, más palabras Ya no, hoy no Me quedo intacto porque ya no hay dolor Ya no hay dolor No hay dolor No hay dolor